Para qué el primer esfuerzo que trae San Martín es a costa, el pelado ese, ni para pelear debe servir. Ahora Ramasciotti toda la semana está con este equipo, ¿para qué? A pelotazo no va a jugar. ¿Le ves futuro a San Martín? Ningún, ningún. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué cambio metería vos? Primero el técnico y después cuatro o cinco. ¿No te gusta Ramasciotti? No, no sirve. Elegime la figura de quién te gustó. La hinchada, la gente.